¿Cómo sigue para Hugo Ayala? No, ahorita disfrutar, disfrutar con esta gente, regresar a Monterrey para poder disfrutar ahí con mi señora, con mi hijo y bueno, ya después descansar y ya veremos. ¿Cómo es tu amor? ¿Qué tal? No, ya está la prelista, esperamos desearle lo mejor, siempre para uno va a querer que le va a desearle lo mejor a México. ¿Has estado presente en los últimos tiempos, en los últimos diez años, en todos? ¿Qué te hace sentir esto? No, pues un bendecido, un bendecido de Dios que me da la oportunidad, la bendición de hacer lo que me gusta, de poder estar en esta gran institución, con este gran equipo, grandes compañeros. Estamos peleando siempre campeonatos, que si bien por ahí de repente las cosas no salen bien, todos siempre jalamos para el mismo lado, tratamos de estar siempre en lo más alto. Nos gusta estar ahí y trabajamos para ello. Se dice mucho que este Tigres no ha llegado a su tope o que no juega al tope que podría alcanzar. Sin embargo, siguen consiguiendo títulos, siguen consiguiendo resultados. ¿Qué le dirías a esa gente que opina de eso? No, es respetable, cada quien tiene su opinión. Nosotros hoy, gracias a Dios, somos campeones. No sé si merecidamente o no merecidamente, ya tengo esa opinión de cada quien. Somos aportados y vamos a disfrutar este nuevo campeonato para esta gran institución. ¿Esto es el equipo de la década? No, yo no soy quien para decirte si eres del equipo de la década o no, ahorita lo comentaba uno de tus compañeros. Nosotros trabajamos en cada torneo pelear por el campeonato, es la mentalidad que tenemos. Si bien ahora quedamos campeones en este, pero ya vamos a pensar que en el siguiente torneo también vamos a querer ser campeones, estar en estas instancias, que es para lo que se trabaja y lo que se requiere. Así es, dedicación especial para mi viejito, como le decía a mi vato, el hotel Santa Gloria, gracias a Dios pudimos cumplirle, cumplirle, lo personal se lo prometí, que si Dios quería, me diera la oportunidad de levantar esta copa, iba con todo mi cariño, admiración y respeto hacia él. ¿Cuántos se quedan en un club durante tantos años? ¿Cuál ha sido la clave para que usted quede estar en un club? El trabajo, el trabajo constante, el seguir queriendo más siempre, no quedarme con los brazos más cruzados, sino trabajar, trabajar diario y querer sobresalir. Es la manera en la que uno se puede conservar en este tipo de equipos que siempre van a estar peleando, cosas importantes. ¿Qué dice, Diego? No cuente a Ricardo Ferreta, un maestro en Europa. Vamos a buscar acá. Bueno, ahí sigue. Hay mucha gente, Ileana, y entonces los cables se empiezan a pisar, la señal se empieza a complicar, pero ahorita vamos a regresar con los jugadores de Tigres que están también festejando y dando entrevistas para en un ratito más ir al vestidor, celebrar la intimidad, posteriormente darse un baño rápidamente a la mayoría y venir hacia Monterrey. Porque nos espera una vez. Habrá algunos que nos van a bañar y así van a llegar, porque sí, ahorita festeja. Te van a bañar, pero en cerveza, te cante. Claro, claro. Eso vale el día de hoy. Después de, bien lo decía Katia, después de tanto estrés que te representa un torneo con doble competencia prácticamente constante desde que inició el año, en febrero con la CONCACAF, eliminación directa, jugaste liguilla con fase regular incluida. Y con el estrés de la liguilla o en la fase final enfrentar a Monterrey, que siempre es una presión extra también. ¿Cuántos clásicos fueron en total? ¿Fueron cuatro más en temporada regular? Fueron cinco clásicos. En muy corto lapso de tiempo. A ver, no ganan a tope como se esperaba, pero siguen dando resultados finalmente. Imagínate si jugáramos a tope, ¿no? Ganaríamos todo. La verdad que somos un equipo que nos hemos acostumbrado a estar en finales. A veces nos pueden salir bien las cosas, a veces no tanto, pero siempre buscamos competir por el título y siempre estamos ahí. Es lo importante y hoy en día nos da la ventaja de sacar una estrella más. Luego de lo que sucedió en la final de CONCACAF, llega una revancha muy rápido. Esto finalmente es un premio para ustedes también, ¿no? Sí, es una revancha inmediata. El fútbol es así. No hay que quedarse con cosas del pasado y sufrimos mucho por la derrota, obviamente, pero aquí estamos reponiéndonos y el próximo año pelearemos otra vez por ese campeonato. ¿Tigres es el equipo de la década? Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que las finales, los títulos lo dicen y hay que seguir luchando para que siga siendo así. Sí, bien, es tu dedicatoria del cielo, ¿no? Sí, obviamente, no, Abato, que siempre nos apoyó, que siempre estuvo con nosotros, a mi novia, a mi familia y a toda la gente de Tigres. ¿Qué significa para ti, Javier, ya cuatro títulos con este equipo? La verdad que muy feliz, nunca me imaginé al venir. Bien, ahí Javier Aquino, uno de los jugadores más combativos que tiene este equipo. Pero también otro que llegó ganando campeonatos. Que fue levantando el nivel porque recordemos que después de la lesión batalló bastante y ya creo que en los últimos cuatro partidos pudimos ver un mejor Aquino que le tocó más el trabajo de sacrificio también de estar sacando balones del sector defensivo y ya no le vimos tanto los centros a gol o los mismos disparos a gol como un elemento de extrema izquierda, sino más bien de medio campo hacia atrás, pero hizo lo propio y creo que eso es lo que ha sido el fútbol moderno ahora, de que el jugador tiene que tener la doble funcionalidad. Claro, una labor de sacrificio impresionante la que tiene Javier Aquino en esta liguilla. Se notó más que en anteriores ocasiones. Es por eso que el Tuca lo contempla para jugar estos partidos tan importantes aún y cuando no estaba demostrando su mejor nivel. Hoy sale lesionado. A mí me llamó la atención que después del partido de ida se recuperara para estar en esta final y creo que recae tras esa jugada con Navarro, ¿no?, que queda un poquito lesionado de su tobillo. No recuerdo si es el mismo. Creo que sí, fue el tobillo derecho donde yo lo vi que se le termina ahí atorando en el cuerpo de Fernando Navarro. Bueno, vámonos a una pausa. Claro. Les parece pausa y regresamos con mucho más de este despliegue de Multimedios Deportes cubriendo la gran final. El festejo de los Tigres, campeones por séptima vez en su historia. Nos vamos y regresamos. Sí, los resultados hablan por sí solos. Ahorita no te puedo decir cuántas finales Tigres ha jugado en esta década, pero sé que ha ganado muchos campeonatos. Gracias a Dios yo he podido lograr dos con este equipo y esperemos lograr mucho más. ¿Te vislumbras en un futuro cercano con Tigres todavía mucho tiempo? Sí, yo todavía tengo un año en contrato con Tigres y espero cumplirlo. ¿No te arrepientes de regresar de Europa? No, por supuesto que no. Sabía dónde venía, sabía que venía un equipo que siempre está peleando hay títulos y eso es lo que le gusta a un jugador. Y bueno, estoy muy contento por eso. ¿Está bien? Gracias, Eners. Nada. Ahí escuchábamos a Eners Valencia, otro jugador que entró al partido de cambio. Es cierto, no fue tan brillante su participación en este semestre en la liguilla, pero bueno, siempre es importante tener calidad en la banca. ¿No fue tan qué? Tan brillante. Tan importante como no le gana la titularidad después de tanto a un Edu Vargas, que también parece que tuvo por ahí un bajón. En esta liguilla, Víctor. Ya hablaba del semestre, creo que lo hace bastante bien. Y lo dice él, lo reconoce. Llegar un equipo que siempre está peleando campeonatos y que tiene una alta competencia como lo que se está viviendo de estar uno u otro. Bueno, Doña lo decía también ahorita, la verdad que quien juegue, de repente yo te decía, al principio lo decía, utilízalo a Eners, porque no lo estaba utilizando, estaba utilizando más a Vargas. Y luego después viene a Eners, el que empieza a jugar y Vargas se queda en la suplencia. Ahora en la liguilla entra Vargas y Eners se va, o sea, la alternancia está muy buena. Hoy Eners y Vargas tuvieron para liquidar el partido y hacer que todos estuviéramos más tranquilos. Lamentablemente, pero la iban a anular después. Ya, sí, ya. Pero en ese momento el abanderado no se dio cuenta. Oigan. Si hubiera marcado algo, lo hubieran dado. Hoy no duerme nadie, ese lema que está manejando el Club Tigre es para invitarles a todos ustedes para que vayan al estadio universitario. Llevemos la fiesta y el carnaval, Auri Azur, a la casa del campeón, para celebrar este nuevo título. Y no, no vayan a la macro, digo, si tienen tiempo. No van a regresar. No es que a los que ya se animaron y anduvieron ahí con su carro, las mismas autoridades dijeron, oigan, aquí no es la fiesta, váyase al volcán, allá los esperamos para que estemos recibiendo al campeón del fútbol bíblicano, al más campeón de la hora. ¿Sabes qué datos si no tengo? Y ese sería importante, ojalá nos puedan ayudar. Alguien, ¿qué pasa con el metro? Si va a trabajar o no, si va a trabajar su horario normal o va a trabajar un poquito a extender su horario, como pasa a veces en las fiestas patrias, que la gente se va a la macro plaza y el horario se extiende. No sé ahora si el metro se va a extender. ¿Por la llegada directa que tiene esa? Sí, porque sería conveniente, claro, para que en su vehículo no vaya a complicarse el estacionamiento. ¿Vamos en el metro ahorita que regresas cuando lo abran? De una vez, váyanse de una vez. De una vez, 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 de una vez. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hoy no se duerme y bueno, no estamos... Todo es en el volcán por el área del estacionamiento de Barragán. Se van a desvelar. Ah, me salió un verso sin esfuerzo, ¿te fijas? A ver, todo el festeca. Todo es en el volcán por el área de Barragán. Ah, tal vez, está bueno. Por el estacionamiento de allá. No pasa nada, como quiera le seguimos de largo de aquí y tampoco llegó lo que nos habían prometido con... Ahorita, Víctor, están aquí abajo de la mesa. Ah, o le levantamos aquí a ver si está. Sí, vamos a escuchar a Carlos Alcedo, el referente también de los refuerzos que vinieron para Tigres en este semestre, ya se congratula y es campeón. Antes, Torres Nilo, otro de los jugadores más combativos histórico del del 2011 para acá. Torres Nilo, adelante. Tienen como plantel por seguir tomando títulos. ¿Cómo se les dijo, eh? Ricardo Ferrer. Si quiere ser, diría, la verdad es que es un gran... Acán Chess es una muy buena persona que se puede dialogar con él. Queremos que atreven primero, pero también hay que reconocer que León hizo un muy buen torneo. Ahora a buscar el bicampeonato, Chuy. Sí, ahora, bueno, ahorita a descansar, a disfrutar de la familia, disfrutar de esos días de vacaciones, ver qué va a pasar en el siguiente torneo y después ya pensar en lo que viene. Si nos toca estar, estar en el campeón de campeones y luego en la liga y para el siguiente año nos da también la oportunidad de poder disputar nuevamente la Conca Champions, que se nos ha escapado, pero hay que tener fe y trabajando así creo que vamos a tener posibilidades. Jesús, me ha dicho mucho que el equipo no ha llegado a su golpe y no juegan al nivel que todos esperarían de la habilidad del puente que tiene Tigres. Sin embargo, siguen sacando resultados, siguen demostrando que cuando hay que ganar, como sea, lo terminan haciendo. ¿Qué es decirle a ese tiempo? Bueno, se han dicho hoy muchos comentarios, pero yo creo que también le doy mérito a los demás equipos que han hecho buenas inversiones, incluso el mismo León, el traer a Zambuesa, a Campbell de Europa, Meneses, o sea, son equipos que también invierten, o sea, no hay que dejar de lado Pachuca, que nos tocó en cuartos de final, nos tocó 1-1-1, entonces ellos también invirtieron mucho, Toluca, que también está entre los cinco más caros de la liga, yo creo que también hay que darle mérito a ellos para que la liga sea más pareja, porque como se dice aquí, cualquiera le gana, Chivas le ganó a León, entonces aquí yo y nosotros también llegamos a perder partidos, entonces yo creo que es una liga muy pareja, y tú lo dices a veces también que dejamos de hacer muchas cosas, lo dejamos de hacer con rayados en el primer juego de la Conca Champions, en el segundo primer tiempo, pero eso se mejoró y gracias a Dios se platicó y se mejoró y ahora, gracias a Dios, el futuro es el campeonato. ¿Cuál es la mancha rápido después de la Conca Champions? Sí, sabíamos que teníamos oportunidad porque estábamos llena en la liguilla, que ya tenemos que dejar de lado, tío, nos duele, nos sigue doliendo, pero sabíamos que siendo campeones podíamos tener oportunidad de poder disputar la Conca Champions el siguiente año y gracias a Dios hoy se gana y para el siguiente torneo, para el siguiente año poder que el equipo pueda disputar la Conca Champions, como tío, muy agradecido con Dios que es el que hace todo esto posible. ¿Dedicatorio decirles? Sí, a mis papás, a mis hermanos, que desde el cielo siempre me están cuidando, a Dios, no te digo nunca, a Dios que es el que hace todo posible, a mi esposa, a mis hijos, que ahora mi marifera que acaba de nacer, mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, mis suegros que siempre están apoyando, todo eso es dedicado para ellos, para esta gran afición, para la directiva y el cuerpo técnico que confiaron en nosotros. Había una oficina de persona en el cielo que también quería justamente este equipo. Sí, Batocleti, que dejó todo por estos colores, como lo han dejado jugadores que han pertenecido a esta institución, es lo que ha dado para que este equipo esté disputando, para que como dicen estos últimos seis años siga allí. Y no nomás desde diez años, también antes ya habían llegado a finales, no se había podido lograr, fue ahí con Pachuca dos, pero la directiva siempre tuvo fe, siguió invirtiendo y ahí están los frutos, gracias a Dios. ¿Cuál es el mensaje para la gente que habla sobre su estilo de tigres? ¿El jugador está satisfecho con la forma de jugar del equipo? Bueno, nosotros siempre hemos jugado nuestro estilo, su forma de jugar, lo que entrenamos, porque no podemos entrenar una cosa y hacer otra. Entonces es lo que el equipo trabaja y sabemos que, haciendo eso, pero poniendo la entrega, poniendo a disposición de los once a la orden del equipo, tenemos mucha oportunidad, porque de uno es un equipo fácil, de uno es un equipo muy complicado, es un equipo grande, que lleva ocho campeonatos, que también no ha regalado nada, en su momento fue bicampeón y ahora ha invertido también, trajo a Zambuesa, trajo a Campbell, a Meneses, trajo jugadores de muy buena calidad y se notó que durante el torneo, así es que, y también trajo al profe Nacho Ambriz, que le vino a implementar eso, esa dinámica, ahí pues es un equipo que va muy bien, pero como digo, estuvimos muy atentos y gracias a Dios, este, se nos da. Y teniendo el plantel que tienen, ¿tigres? Ahí dueñas, uno de los jugadores más plurifuncionales, de los jugadores que pertenecen a ese selecto grupo de los campeones del dos mil once, cuando él todavía era un juvenil, con pocos minutos, pero cuando entraba, fue fundamental en aquel campeonato del dos mil once, hoy ya, un jugador consagrado, que ya ha vestido la camiseta de la selección, y bueno, hoy hemos escuchado a un dueñas que también entró al quite, Víctor, y lo hizo muy bien. Sí, cuando se dudaba que pudiera incluso estar en la banca, lo llevara a la banca, y luego entra por necesidad, por la lesión de Aquino, entra para la segunda parte. Vamos a escuchar ahora a Aquino Pizarro, adelante el Capitán Tigre. Sin embargo, siguen mandando, sacando resultados hasta el día de hoy. ¿Qué le dice a la gente que tiene eso? No, que seguiremos mejorando, que seguiremos intentando como grupo lograr cosas. La verdad que no habíamos planteado regalarle los dos títulos de agente, llegamos a las dos finales, pudimos solamente una, pero seguiremos con esa mentalidad. Una revancha rápida la que le llega después de lo que le salió en dos ejemplos. Sí, como te decía, creamos ganar los dos títulos, y ahora llegamos a las dos finales, le regalamos uno, y bueno, el semestre que viene seguramente cada torneo que juguemos lo intentaremos ganar. ¿Es el mejor equipo del torneo? Sí, tal cual, es un gran torneo, un gran de jugadores, un gran entrenador, y hoy fue parejo, creo que allá fuimos mejor, y hoy por lo menos estuvo parejo, y hoy fuimos justo ganadores. ¿Dedicación al cielo? ¿Al cielo? ¿Dedicación al cielo? ¿Dedicación al cielo? Al cielo, sí, a las tres personas que nos han dejado, y acá a la familia de todos nosotros, creo que nos acompañan siempre a todos lados. ¿Y vos sos el equipo de la década? Sí, somos el equipo de la década, pero seguramente... Bonito, bonito el momento. Qué ambiente ahí, ¿eh? Qué buen ambiente. Nada más les pido una cosa, al menos reciente, ahorita, cámbienle a la letra esa, ya no es, no, no, no digan eso de, te quiero ver campeón otra vez, no. Te vuelvo a ver campeón otra vez, al menos por hoy, cámbiale, ¿no? Vamos, tigres, te vuelvo a ver campeón otra vez. Te quiero ver campeón hoy Y sabes que mañana te vuelves a cantar Te quiero ver campeón otra vez Y otra vez Lo dijo Miguel Pero nosotros tenemos que disfrutar el momento hoy Y te puede durar un rato El te vuelvo a ver campeón otra vez Por un ratito Ya que empieza la etapa de la pretemporada Entonces si Es que los escuché Y como de que no, no, no Te quiero ver campeón otra Acaban de ser campeones otra vez Todavía ni siquiera podemos disfrutar todo lo que acaba de pasar ahorita Apenas viene el festejo El aficionado lo puede disfrutar Pero lo escuchamos de viva voz de Miguel Ángel Garza Allá está pensando en el sitio Bueno, la afición no Yo que estoy contigo Víctor Te vuelvo a ver campeón otra vez Caray, oye Para todos que están en casa Diciendo voy, no voy Voy al estadio, ya es bien tarde Mejor no, mañana trabajo Mira nada más que está pasando Porque ya va camino Al aeropuerto de León El equipo de los Tigres ¿Son imágenes de León? Sí ¿Son imágenes del equipo saliendo del estadio de León? Ya va rumbo al aeropuerto Para tomar el vuelo Y llegar al volcán A la fiesta Como dijo Miguel Ángel Enseñamele a mi estimado productor Ahí están protegiendo Al campeón Y a la copa La séptima copa Y ahí va el autobús Del equipo Ahí va Tigres Son las doce de la noche O sea que ahorita Pone que va a tardar doce y media Yo creo que llegan rápido al aeropuerto No lo sé, van escoltados Por eso bien dijo Miguel Ángel Que estarían llegando alrededor de la una y media Así es Así que Si dieron una y media en el aeropuerto Ya para llegar No, pues van a llegar El recorrido Por si le queda muy lejos Por si no tiene automóvil Síganos a nosotros también Exactamente Más de ratito le vamos a presentar Precisamente el recorrido Que hará el club Cuando ya llegue del aeropuerto Y se dirija a Ciudad Universitaria Y por cierto Si planean de última hora Poder ir al volcán Les sugerimos Pues juntense en un grupo de amigos De familiares Váyanse en un carro Para que no batallen con la estacionada Porque seguramente habrá muchísima gente Si están congestionadas Las averías pegar Está congestionado todo Entonces Tomen precauciones en ese sentido Si van a ir varios conocidos Pues júntense en algún punto Y váyanse en un solo automóvil Para que eviten ese conflicto Lleguen con tiempo Y puedan disfrutar del festejo Tienen buena hora Porque apenas Tigres Va camino al aeropuerto Para emprender el viaje En el avión directamente Hasta la ciudad de Monterrey Repetimos Aproximadamente como A la una y media De la madrugada Estará llegando Tigres A territorio regiomontano Pero no viene solo Tigres Viene con la séptima Claro Viene con el trofeo de campeón Ahí está el recorrido A ver y ahí Nos puedes escuchar Adelante Estamos contigo Sí compañeros Los escucho muy bien ¿Cómo están? Estamos aquí En una de las avenidas principales Venimos al lado Del nuevo campeón Del fútbol mexicano El plantel de Tigres Que después de toda una fiesta Bueno ya va rumbo A Monterrey Estas son tomas Exclusivas Que les tenemos para ustedes Es este camión Este camión Que no es el Tigrebus Para aclarar un poco El punto El Tigrebus Se decidió Por precaución De Carlos Monterrey Y no viajó Con el equipo Se rentó Otro autobús En el cual viajan En estos momentos Todos los jugadores Del plantel Abreazul Estamos A algunos Ocho o diez minutos Del aeropuerto En donde el plantel De Tigres Tiene programado El vuelo De regreso En punto De las doce treinta De las doce treinta De la medianoche Es cuando El equipo Va a estar Volando rumbo A la Sultana Del norte Y el recorrido Después de arribar Al aeropuerto Internacional De Monterrey Ya con ese autobús Que obviamente Toda la gente Va a poder observar Por todas las avenidas Será desde la avenida Universidad Comenzando desde el sendero En esa punta Hasta el volcán Universitario Compañeros Vamos a tratar De acercarnos Un poco más Donde está Este autobús Aquí lo Vamos a ver Quizás va a ser Un poquito ¿Qué es lo que se planea Este autobús? Bueno Tres Dos Perfecto Yair Gracias Estamos completamente En vivo Haciendo ese trayecto Acompañando al equipo Los Tigres Y vamos a ser Todo lo humanamente posible Lo metemos vía telefónica ¿Verdad? Que este autobús Entre Hasta el hangar Hasta el hangar Para evitar Cualquier situación Cualquier Digamos Contratiempo Con aficionados Que estén esperando Medios de comunicación Y arribarán Ya la fiesta Pues ustedes la tendrán Allá en solo Reggio Montano Pues les tenemos Estas imágenes En exclusiva En donde el plantel Del Tuca Ferretti Que metió Tuvo que meter A sus jugadores Al vestuario Después de que estuvieron Pues ya Brincando Saltando con la copa Él dijo Vámonos ya Tomemos nuestras maletas Subámonos a este autobús Y vámonos ya Prácticamente A nuestra tierra Compañeros Ya estamos En algunos Cinco Cinco minutos Quizás Arribando al aeropuerto De León El equipo de Tigres Desde el pasado sábado Desde el pasado sábado En la tarde Está aquí León concentrado Y ahora sí Llevan Toda la copa En este autobús Que usted está viendo Con estas imágenes Cuando son las Casi cinco minutos Para las doce De la medianoche Aquí en este autobús El plantel de Tigres Viaja con la directiva Con el Tuca Ferretti Con todos los elementos De Tigres Pero lo principal Lo que le lleva a usted Este autobús Es la copa La copa de campeón Ya tiene dueño Se la llevan Desde aquí Desde Estas imágenes Que vemos Hasta Suelo Regiomontano Quizás Podamos ver Aquí en estas Imágenes Ricardo El Tuca Ferretti Es de los que Les gusta sentarse En primera plana Es de los que Les gusta estar Ahí De principio Y bueno Es los que Estamos observando En estos momentos En estos ventanales Que están un poco Oscuros Van Muchos jugadores Todos los jugadores Campeones Quizás unos celebrando Otros Gritando Y también En redes sociales Pues ya prácticamente Presumiendo Este trofeo De campeón Compañeros Fabuloso Gracias por el recorrido Gracias por estos detalles Nos muestra totalmente Por donde viene El equipo de Tigres Ya Del Estadio de León Hacia el aeropuerto Yair Y pues tú eres Nuestros ojos Tú eres el que nos estará Informando al momento Que ya ingresa En el aeropuerto No sé hasta dónde Va a ser tu tope Hasta dónde te dejen Accesar Pero oye Te vimos muy emocionado También por ahí Con la gente Al final del partido ¿Cómo lo viviste tú Yair? Víctor Estábamos justo con la gente En la tribuna Con los incomparables Muchos de ellos Que venían incluso Desde Houston, Texas Desde Estados Unidos Manejando 15, 20 horas Muchos en el suelo Regiomontano Que hicieron un esfuerzo Y que al final de cuentas Quizás sí esperábamos Más aficionados Del equipo de Tigres Que vengan desde Monterrey Pero fueron pocos La verdad Pero esos pocos Hicieron mucho ruido Estuvieron ahí Muy prendidos Mordiéndose las uñas En todo momento Ya cuando Se dan esos minutos Esos cinco minutos más Para poder Estar prácticamente En el tiempo De compensación Ya Cada uno de ellos Pues gritaba Que eran campeones Estos elementos Del equipo de Tigres También celebraron Como veíamos En las imágenes Con todos ellos Estuvieron un rato Y después A toda esa gente Pues se les guardó Un poquito Alguna hora Todavía están en el estadio Hay que aplaudir También lo que hizo La verdad La afición de León Lo que hizo Fue algo impresionante Se quedaron Medio estadio Y después de que León de manos De Guido Pizarro Aplaudieron totalmente Se comportó Víctor Compañeros Toda la afición De una manera Impresionante La verdad De una manera Muy respetuosa Estuve después En los alrededores De este estadio No hubo ningún Conato de bronca No hubo ninguna Situación Para que este autobús Pudiera Quizás tener Algunos problemas Para llegar Como pueden observar Está muy tranquilo Toda esta avenida Principal El equipo ya no regresó Al hotel Se tenía planeado Todo esto Y le recordamos A la gente En algunos Treinta Treinta y cinco Minutos El equipo estará Abordando ese Charter Es un charter Donde viene La directiva Donde vienen Altos mandos También Incluso los dueños De este equipo Viene Toda la plana mayor Y los jugadores Y será A partir de las Dos Dos treinta De la madrugada Cuando comience Este recorrido Desde sendero Universidad Hasta el Volcán Universitario Estamos en vivo No podemos observar Mucho Porque son vidrios Un poquito Oscuros Pero usted Si nos está viendo Estamos completamente En vivo Cuando es justamente El mediodía Perdóname Las doce De la medianoche Para que Cada uno De los jugadores Que están aquí Están Ya ávidos Para ir con usted Hasta suelo Reggio Montano Y presentarles El trofeo de campeón Que seguramente Ellos están tomándose fotos Aquí dentro De esta Con procedencia Ya A suelo Reggio Montano Fabuloso Yair Extraordinario Trabajo Que nos estás llevando Nada más le voy a preguntar Una cosa Yair No sé si vais a tener Oportunidad Por lo complejo Que pueda resultar Si nos puedes decir Si cuando ya hayan Llegado al aeropuerto Y se trasladen Hacia el estadio Si lo van a hacer En un autobús Así cerrado O si va a ser Ya alguno abierto Esto porque Como se está Invitando Y se está promoviendo El trayecto Que va a llevar El equipo Hacia el estadio Pues sería bueno Invitar a la gente Si puede estar Por la avenida Universidad Pero si van En un autobús Van a sacarlos Del aeropuerto En un autobús Y en cierta etapa En cierto momento Los van a poner En un autobús abierto Ya en sendero No sé exactamente Es que ahí empieza El recorrido Ahí hay Tigres A medio trayecto Se cambian A un autobús abierto Entonces el público Que no puede llegar Ya al estadio Porque pues A lo mejor ya va a estar lleno Pues que puede Colmar la avenida Universidad Que va hacia el estadio Que va hacia el estadio Es correcto Y ahí se pueden ubicar La gente Que con sus banderas Su playera amarilla Vitoreando el equipo De Tigres Bueno si lo confirmas De ir más adelante Estará estupendo Muchas gracias Jair Si Víctor Es justamente eso Lo que va a suceder El recorrido oficial Vamos a marcarlo así El oficial Donde ya van a estar Los jugadores Pues pudiendo saludar Ya con ese Con ese autobús Que sabemos Que se saca Cuando un equipo es campeón Donde toda la gente Va a poder observar Va a comenzar Desde sendero Sendero y universidad Será el recorrido Oficial Para este equipo campeón Nosotros Vamos ya Estamos muy cerca A pocos kilómetros Perfecto Jair Gracias Perdimos un poquito La comunicación Pero más adelante Estaremos restableciendo La llamada contigo Y las imágenes En vivo y en directo De la llegada Al aeropuerto De la ciudad De Silau Guanajuato Para volar Hacia territorio Dijo Montano Por lo pronto Una pausa Y regresamos La gente que se dio Cita desde temprano Vio ahí el partido Cuando pitan Los primeros 45 minutos Estaban bien emocionados Pero aún así Con el nervio Pero vamos a ver Cuando acaba el partido Ya Tigres es campeón Es correcto Pensé que era de la afición De allá Pero es acá en el volcán Adelante ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un aplauso! ¡Los siempre! ¡Es que hacer irme! ¡Tenemos campeones! ¡Tenemos las próximas, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, Miguel, te quiero ver! ¡A ver, Miguel! Un aplauso para esta afición. Un video que... Donde hacen un pasillo, ¿no? Más adelante. ¡Aquí se respetan, se gana! ¡Aquí se respetan! Excelente. Habla muy bien. ¿Sabes por qué es más destacable, Barrón? Obviamente siempre debe ser así, pero... Entendemos lo que siente la gente de León. Lo platicaste. Cuando tú sabes que fuiste mejor, que tuviste las oportunidades, que pudiste haber sido tú el campeón. Pero te lo ganaron, para bien, para mal, defendiéndose, no defendiéndose, porque el portero fue mejor. Pero te quedas con esa sensación de sí podía. Y sé que la gente de León así está. Fueron súper líderes, dieron un gran torneo. Y a pesar de ese sentimiento que seguramente de tristeza pueda tener como aficionado, voltea a decir, tú ganaste. Y dando un buen partido de vuelta. Creo que sí hicieron hasta lo humanamente posible. Hasta donde les llegó su calidad, Bile. Por eso les decía al principio, me acordé mucho del Tigres contra Pachuca, que de veras, de veras, Tigres esmeró, quiso, no sé si se acuerdan de la primera, Claudio Suárez, que una chilena y el portero volamos a todo, nos taparon todo, intentó de una y otra forma Tigres, y Pachuca fue campeón. Y se llevó ese título y nos quedamos con las ganas de haberlo disfrutado nosotros. Y la gente de Pachuca en ese puesto, ay, pero ganamos así, colgados del travesaño, no importa. Pero fuimos mejores, pero no fuiste campeón. El mismo Monterrey lo hizo alguna vez contra Morelia. Sí, sí, sí. El mismo Monterrey fue campeón así. Y llevaba una ventaja, por ejemplo, de dos goles. En la ida 3-1, y va y defiende, que no le noten. Está bien, vale. Va a hacer su partido para ser campeón. Digo, por así algunos no tienen memoria. Es correcto, y bien lo que...